¡Suscríbete al canal! Arranca para acá, quita el pedro, brother. ¡Abrazo! Dame cinco minutos y te caigo. Pa' que bailemos, pa' que bailemos esta bachatica, esta bachatica. La noche sí está buena, buena, buena. La noche sí está rica, rica, rica. Por eso yo te invito a ti, mamita. Pa' que bailemos esta bachatica. Por eso yo te invito a ti, mamita. Pa' que bailemos esta bachatica. Mami, tú te buenas. Pero qué buena, mami. Tú estás rica. Ay, pero qué rica tú estás. Pa' que bailemos, pa' que bailemos esta bachatica. Esta bachatica, esta bachatica. Esta bachatica, esta bachatica. ¡Ey, baby! Bachateame, mamá. Pero qué rica tú estás. Bachateame, mamá. Pégame tu cuerpo, échate pa' acá. Mueve tu cintura, que aquí se va a gozar. Pégame tu cuerpo, échate pa' acá. Mueve esa cintura y bachateame, mamá. Bachateame. La noche sí está buena, buena, buena. La noche sí está rica, rica, rica. Por eso yo te invito a ti, mamita. Pa' que bailemos esta bachatica. Por eso yo te invito a ti, mamá. Pa' que bailemos esta bachatica. Mami, tú estás buena. Pero qué buena, mami. Tú estás rica. Ay, pero qué rica tú estás. Pa' que bailemos, pa' que bailemos esta bachatica. Esta bachatica. Esta bachatica. Esta bachatica. Esta bachatica. Esta bachatica. ¡Ey, baby! Patchateame, mamá. Pero qué rica tú estás. Patchateame, mamá. Pégame tu cuerpo. Patchateame, mamá. Ay, que aquí se va a gozar. Patchateame, mamá. Patchateame, mamá. Patchateame, mamá. Pégame tu cuerpo, échate pa' acá. Mueve tu cintura, que aquí se va a gustar Pégame tu cuerpo, échate pa'ca Mueve esa cintura y bachateame mamá Bachateame mamá Rafael ¿Te vas soñando? Sí, joder Estoy ya cantando Sí, hermano Llegó la hora Gracias, hermano Un placer Ya sabes, gracias Tú sabes ¡Bachateame mamá!